Asambleísta Enrique Herrera Díaz. Gracias señor presidente. Voy a circuncribir mi intervención algunas cosas puntuales que hacen relación a la imprescindible necesidad de robustecer la institucionalidad de esta asamblea. Y voy a comenzar con la propuesta que hago de una reforma o una adición, un inciso adicional al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que con su venia señor presidente me permito leer. Con su venia señor presidente. Artículo 3 de nuestra Ley Orgánica. La Asamblea es unicameral, tiene personería jurídica y autonomía económica, financiera, administrativa, presupuestaria y de gestión. Me permito recomendar que se adicione un inciso a este artículo 3 que diga lo siguiente. Por tanto, las decisiones que adopten estos actos se regirán imperativamente por esta ley y las resoluciones que emita el Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué razón hago hincapié en la necesidad de esta adición? Porque ya la Asamblea ha tenido discrepancias con el Ministro de Trabajo. Este Ministro, que en el presente caso es impreparado y rústico, podría reproducirse en futuros gobiernos o en este mismo si es que el Presidente de la República tiene la sensibilidad de mandarlo a su casa. Para evitar estos conflictos que afectan la autonomía de la Asamblea, se torna imprescindible que se haga esta adición, pero también que se reforme el artículo 160 de nuestra ley para que quede definitivamente zanjada cualquier discrepancia con el Ministro de Trabajo. Y que debería decir lo siguiente. Yo me he permitido, por cierto, depositarle en manos del señor Secretario este texto para que se considere en el momento en que se evalúe si estas propuestas forman parte de la votación final. Dice mi propuesta al artículo 160, en atención a la naturaleza de las funciones y atribuciones constitucionales otorgadas a la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa establecerá el monto de las remuneraciones, movilización, viáticos, emolumentos y demás condiciones relacionadas con la administración del personal que elabora en la Asamblea Nacional, incluidos los asambleístas, sin que, para el caso de las remuneraciones, se sobrepase el techo fijado por el Ministerio de Relaciones Laborales para el sector público en general. Esto de aquí apunta necesariamente a determinar la autonomía presupuestaria de gestión administrativa y financiera de la Asamblea Nacional. Por otra parte, y esto de aquí es importante y nos incumbe a todos los señores asambleístas, por los cuales, incluyendo a los señores asambleístas del oficialismo, presten atención, la Constitución ecuatoriana establece sin lugar a dudas que los asambleístas somos beneficiarios de lo que se llama en términos jurídicos irresponsabilidad jurídica o inmunidad. Y la Constitución determina que es de dos puntos, inmunidad civil e inmunidad en el orden penal. Inmunidad que, por cierto, no es geográfica, sino institucional. En cualquier parte del Ecuador y del mundo en el cual nosotros expresemos nuestras opiniones y realicemos actos, estamos investidos en esta inmunidad, que según la Constitución nos garantiza en el orden civil y penal. Ahora bien, hay un error que se le pasó por alto a quienes redactaron la ley orgánica, cuando ponen que para que se levante la inmunidad en el orden penal se reúnen determinadas cosas. No está bien. Hay que agregar que para que se nos levante la inmunidad frente a acciones de carácter civil y penal se requiere que la Asamblea resuelva a dónde está el problema. En la Constitución y en la propia ley orgánica se garantiza al señor Presidente de la República que para ser procesado política o civil o penalmente necesariamente se requiere que haya una mayoría calificada de la Asamblea que permita tal cosa. Para poder destituir a un funcionario de gobierno, a un ministro, se requiere mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Pero en la ley orgánica de la función legislativa, a pesar de que la Constitución lo determina, no se ha puesto que para levantarnos la inmunidad en la vía civil y en la penal se requiere mayoría calificada. He conversado con algunos asambleístas, incluyendo de la oposición, y están conscientes de este defecto de nuestra ley orgánica. Y, por supuesto, me han dicho que la mayoría calificada debería ser las tres cuartas partes de los asambleístas, señor Presidente y señor Asambleísta Fausto Pobo. Yo he propuesto que sea por lo menos mayoría absoluta. Y para eso solamente se requiere que se haga la reforma correspondiente en el inciso segundo del artículo 111 de la ley orgánica, que debería decir, le ruego ante el señor Presidente, porque esta es una cosa que nos interesa a todos los asambleístas sin excepción, que diga lo siguiente, para el inicio de una instrucción fiscal o en el juiciamiento penal o civil en contra de una o un asambleísta, se requerirá autorización previa de la mayoría absoluta del pleno de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. En lo demás, reproduzco casi exactamente igual. Pero adicionalmente, también, previendo que mañana a lo mejor no está el Presidente Fernando Cordero, que actúa con seriedad en proteger las garantías constitucionales de los asambleístas, también ponga un agregado para que se incorpore en la ley orgánica de la función legislativa. En el artículo 12, que habla de las facultades del Presidente, que diga lo siguiente, entre las obligaciones del Presidente, poner en el orden del día, de manera prioritaria, en sesión ordinaria o extraordinaria, los pedidos de levantamiento de la inmunidad de los asambleístas para que resuelva el pleno de la Asamblea Nacional, a fin de evitar que la falta de contestación al requerimiento judicial, permite el enjuiciamiento del asambleísta o del asambleísta. ¿Por qué razón? En el pasado, en el Congreso Nacional, era una práctica común que el Presidente de la Asamblea o del Congreso, para permitir que inconstitucional e ilegalmente un diputado sea procesado, simplemente el requerimiento de la Corte Suprema o de un fiscal lo guardaba en su escritorio y ya eso era motivo suficiente para que se enjuicie a los diputados, aspirando que eso no vuelva a ocurrir y que en este periodo legislativo, por supuesto, esté totalmente desechada esta posibilidad. Creo imprescindible que se hagan estas reformas a la ley orgánica de la función legislativa. No sea que se le ocurra a algún asambleísta que a lo mejor, bueno, como yo no estoy denunciando cosas o yo no soy suelto de lengua, a mí no me va a enjuiciar nadie. Mentira. Aquí cualquiera puede ser enjuiciado por este defecto de la ley orgánica de la función legislativa que yo aspiro que sea corregido. Y por último, para terminar... Se queda un minuto, asambleísta. Se termina un minuto, señor presidente. En el propósito de que esta asamblea sea respetada por los funcionarios públicos, el día de ayer, en la comisión a la que me pertenezco, de Derecho de los Trabajadores, estaba invitado y aceptó la invitación con dos semanas de anticipación que le hizo la presidenta Chesnarda Fernández al señor Ramiro González. Estuvimos esperando 45 minutos y... Después de 45, presidió un señor delegado del Parqueable. Por lo tanto, me permito, así como el Código Penal establece que el incumplimiento de cualquier funcionario público a una orden emanada de órganos competentes será penalizado, me permito sugerir que en la parte final del primer inciso del artículo 76 de la ley orgánica de la función legislativa se agregue lo siguiente. Sin perjuicio de que el infractor sea sancionado por desobediencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Penal, esto es desobediencia a funcionarios públicos. Con eso ahí se le puede seguir el juicio político al funcionario sin perjuicio que se indicen acciones penales para que sea sancionada la desobediencia. Creo que estas cosas apuntan a lograr el respeto a la institucionalidad de esta asamblea que no la componemos unos pocos asambleístas sino todos los aquí presentes. Gracias, señor presidente.